Hola Laura, buenas tardes, saludos a todos. Gracias como siempre, muy amable por atendernos. ¿Qué tiene para contarnos luego de todo lo que pasó? En relación a esta categoría del Zonal Cuyano, ya tuvimos la posibilidad de hablar en el día de ayer con Daniel Argumedo, quien representa la categoría promocional FIAT, quien ha dejado de representar al Turismo Pista 1.4, también hablamos con Nicolás París, piloto, y ex delegado de la clase 2, pero también tuvo la posibilidad de estar ahí con ustedes en estas reuniones, representando a su categoría. En este caso, usted es piloto y delegado del Turismo de Carretera Cuyano, y queremos escuchar sus palabras. Bueno, el Turismo de Carretera está en su mejor momento. Hola Diego. Lo que quisimos hacer en esa reunión es abaratar un poco el costo de salida de la provincia de Mendoza. Y realmente habíamos charlado una cosa que era factible, que lo habíamos decidido entre todos y era lo que íbamos a hacer. Ya vamos a Federico Gil, nos dijo que no podía hacer ninguna rebaja más, porque no, si no, no le daban los números. En esa charla y reunión, bueno, le hicimos gracias que no íbamos a ir a San Luis, habíamos decidido no ir, sino se bajaban un poco los costos. Pero nosotros pensando, yo personalmente pensando en la otra categoría, porque la verdad que no somos ricos, pero estamos bien, estamos bien y no necesitamos limosna de nadie, por decirlo de alguna manera. Yo hablé y trabajé también por las otras categorías, junto con los otros delegados, y bueno, hicieron una cosa, hicieron otra, y que quedó mal, fuimos nosotros, los delegados de TEC, y la verdad que nosotros somos los primeros que hicimos que íbamos a ir a San Luis. Nosotros no teníamos problemas de ir a San Luis. Sí, queríamos bajar un poco los costos, pero que sean los costos para todos, no solamente para el TEC, porque hay mucha gente de las otras categorías que realmente necesitaban la rebaja, pero por lo visto me he equivocado, por lo visto me he equivocado, porque realmente todos quieren ir a San Luis, y todos quieren gastar plata, así que no hay problema de plata en la gasolina. Así que bueno, quedé yo para pegarlo con eso, con nosotros, los delegados de TEC, y la verdad que estoy muy enocado, muy enocado. Yo sinceramente voy a San Luis por cuestión de respeto a mi categoría, y a los mecánicos de la categoría, porque si no, yo no iría. Realmente, si dije que no iba, no iba. Pero bueno, reviendo que todos los quieren ir, lo tuve que rever, y por no faltar al respecto a los mecánicos, vamos a estar presentes. Bien. A ver, Diego, nos ordenamos un poco. Se nos cortó el principio de la entrevista con usted, por eso quiero hacer un repaso. Usted fue a la reunión para tomar la decisión junto a otros delegados o representantes de las categorías del Zonal Cuyano, en la cual se decidió no viajar a San Luis, solamente por abaratar costos, costos económicos para el bolsillo de los pilotos que forman parte del Zonal Cuyano. Estamos hablando de las cuatro divisiones que forman parte del Zonal Cuyano. Usted fue a esa reunión sabiendo que los pilotos de su categoría TEC Cuyano estaban dispuestos y no tenían problemas económicos, pero querían viajar a San Luis. Pero usted toma esa decisión para ser solidario con el resto de las categorías o de los pilotos de las otras categorías, ¿verdad? Y termina en la situación en que se terminó el día lunes por la tarde-noche, donde dirigentes tuvieron que pasar por un mal momento, versiones iban, versiones venían, y los pilotos se molestaron porque dijeron que no habían sido consultados. Sí, seguro. Es lo que yo me entero. Lo que pasa es que mi piloto, mi categoría, si yo sabía previo a la reunión, había consultado y estaban todo de acuerdo con lo que yo iba a hacer. Que me dieron todo el apoyo. Pero bueno, yo no sabía que las otras categorías no habían consultado nada. Pero bueno, yo me entero después. Pero a pesar de todo, la verdad que hay mucha gente, mucha gente de las otras categorías que son muy malas, muy malas. Y no se fijan en el trabajo, en las horas que se meten en esto y realmente traen mucha bronca. Mucha bronca. Así que, y ahora más, me voy a dedicar a la categoría, si yo represento, que gracias a Dios estamos muy bien. Tenemos muchos autos. Estamos haciendo cuatro autos nuevos para el año que viene. Así que nosotros estamos bien. Estamos muy bien, gracias a Dios. Y estamos todos unidos. Y eso es muy importante. Bien. Me gustó el comienzo de la charla con usted, resaltando que en la categoría TC Cuyano los pilotos están más unidos que nunca. Eso está bueno. Y me gusta escucharlo. ¿Cómo está la relación de usted, que en este caso fue quien habló en esa reunión también con dirigentes de San Luis? Yo con Federico hablé después de la reunión por mensaje. Estuvimos charlando un poco. y le estoy explicando un poco la situación, pero ahora cuando no quise llamar por teléfono, cuando vaya a salir voy a tener una reunión con él, le voy a hablar y le voy a explicar como fueran las cosas, porque realmente yo hago las cosas de una forma que hay mucho que no la hace. Y lamentablemente, mal o bien, yo voy con la verdad. Entonces no quiero que digan nada de mí, porque realmente yo no quedo, me voy con la categoría, y no necesito estar en boca de nadie. Y yo me manejo en mi vida de una forma que, la verdad que hay mucha gente que no lo hace. Me llevé una sorpresa muy grande. Hay gente que no respeta la palabra, no respeta nada, realmente. ¿A quién hace referencia? Referencia a FEMAT, al Hugo Mari. Estuve hablando con los otros y después salió uno con otra cosa, que está bien, lo respeto, porque han decidido ellos una cosa, pero después que tomaron la decisión me llamaron por teléfono. Así que yo no me manejo de esa forma. Así que bueno, veremos de acá al mar cómo lo vamos a manejar. Bien. Usted está dolido por la reacción del presidente de FEMAT, Hugo Mari, que buscó una solución luego del problema de la reunión y de la última decisión que se tomó en no viajar a San Luis para la sexta fecha del Zonal Cuyano, y luego usted dice que Hugo Mari cambió la versión. Exactamente. Exactamente. Y la verdad que yo ya estoy grande para andar con juguetes y yo no tengo ganas de jugar. Yo hago las cosas bien y trato de hacerlas bien. Y por eso tengo el apoyo de toda la categoría. Si no, ya hubiese hecho un paso de costado y me hubiese dedicado a correr, que es lo que me gusta y quiero disfrutar. Y realmente hoy estoy corriendo y no la estoy disfrutando. Es difícil, es difícil ser delegado, ¿verdad? Es muy difícil porque, imagínate, no se ponen de acuerdo 10 o 20 pilotos, imagínate 80. Siempre está el que habla, y habla mucho, y hablan de más. Y lamentablemente el que hace se equivoca y el que critica no hace nada. Y siempre fue así, pero bueno. Pensé que había cambiado un poco el sonar, pero sí de la misma manera. La verdad, es una pequeña lástima. Sí, gracias. Diego, se me termina el tiempo. Yo le agradezco muchísimo por estos minutos. Queríamos escuchar su palabra, ¿sí? Porque quedaba el programa incompleto si no estaba la palabra de uno de los delegados del Turismo Carretera Cuyano. Y en este caso venimos conversando con usted para hablar de este tema. Y queríamos escuchar su palabra. Porque sabemos cómo trabaja, sabemos cómo está la categoría. Y bueno, a seguir para adelante de la mejor forma posible. Bueno, yo te agradezco por el llamado, por dejarme hablar y declarar. Porque la verdad que yo... Muchos me dijeron que no hable, que no diga nada. Pero yo tengo que salir a aclarar mi situación. O la situación de los tres delegados de la categoría. Porque realmente pasó algo todo, que quedamos en boca de todo. Y la verdad que trabajo mucho para la categoría para que anden hablando cosas que no tienen que hablar. Pero bueno, te agradezco el aburrido por el llamado. Diego, la última, porque no me quiero quedar con la duda. ¿Usted cree que esto estuvo preparado para dejar mal a los delegados o no? No, 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 no. Quizás cuando nosotros tuvimos la reunión, lo apresuramos a tomar una decisión que no habían consultado con los pilotos también. Pero bueno, cuando algo se toma y se dice, hay que tratar de cumplir la palabra. Bien. Pero bueno. Diego, bueno, nos vemos. Es lo que yo pienso, lo que yo pienso, Diego Ruiz. Gracias, Diego. Como siempre, estamos en contacto. Bueno, Laura, muchas gracias y saludos a todos. Gracias. Diego Ruiz, piloto y delegado de la categoría TC Cuyano del Zonal, Cuyano de Automovilismo. Queríamos tener la palabra de él precisamente en Fuera de Pista, en el aire de Dial Radio TV. Está molesto, se nota que está dolido por todo lo que pasó. Previo a la confirmación oficial mediante un comunicado de la FEMAT de que la sexta fecha se va a realizar en la provincia de San Luis, el próximo 25 y 26 de septiembre.